¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estamos en salvar el mundo y en esta ocasión toca prueba héroe. Vamos a estar probando a cazar recompensas estrellada. Soldado que vuelve esta noche a la tienda, específicamente al sector objetos el evento, y se podrá adquirir por 2.800 de oro. Imagino que los 3 abanderados que faltan volverán la semana que viene. Grito de guerra, granada de fragmentación y en plan comando son sus habilidades. Su ventaja, botín de guerra. De comandante, grito de guerra otorga una probabilidad del 50% a cada disparo de no costar munición. De apoyo, ese porcentaje se reduce a 25%. Yo por lo menos no suelo darle uso a este soldado, pero para quien busque una alternativa del demoledor de 8 bits, en caso de no tenerlo, les va a venir como anillo al dedo, ya que esta abarca todos los subtipos de armas a distancia, no solo armas explosivas como el demoledor de 8 bits. Es muy buena opción también combinarlos, obviamente si vamos a usar algún bazooka o algo de eso. Si bien con este soldado necesitamos estar con el grito de guerra activo para sacarle provecho a la probabilidad de la ventaja, con algún equipo destinado a esta habilidad y su reducción de enfriamiento, podemos usarla bastante seguido. A ver, a ver, primera impresión, tomen granada. Tomen granada, por favor. Despierten. Despierten, muchachos. Dame esto. Se viene, eh. Se viene el plan comando. Tomen, tomen. Quietito. Pesadillas, eh. Los enanos estos, pesadillas, pesadillas. Creo que no vamos a llegar a tirarnos el grito de guerra. Así llegamos, llegamos. Bueno, dame esto, dame esto. Y ahora sí, vénganse, muchachos. Vénganse, muchachos. Quietito. Quietito. Se muere, don. Se muere, don. Se me despierta, don. Arriba. Arriba, por favor. Quietito, quietito. Quietito, quietito. Ojo. Ojo todavía. No estamos en la mitad del cargador. Bueno, ya sí. Ya sí, la verdad que sí. Se muere, don. Uy, por lo que no se... Bueno, se murió con la explosión. ¿Se murió con la explosión? A ver, muchachos. Vénganse. Aca los quiero. Se me quedan quietos. Se me quedan quietos. Bueno, bueno. Bueno, bueno. A ver. Vénganse. Vénganse. Brujita, vení para acá, por favor. Hola. Se muere, don. Se muere, don. Se muere, don. Se muere, don. Adiós. Dame esto. Me tengo fe con este. Me tengo fe con este. Aunque si le dieran la cabeza también sería mejor, ¿no? Se me queda quieto, mijo. Ojo. Ojo. Se murió. Se murió. A ver, no está mal. La ventaja es interesante, aunque depende mucho del grito de guerra. Yo por lo menos compraría este y los tres abanderados que faltan, por una cuestión de que no hay otra manera de conseguirlos si no es en esta época. Después va a depender de cada uno si le gusta o no la ventaja. Para sacarle provecho a la ventaja depende mucho de un equipo destinado al grito de guerra. Y en un equipo así perdemos la posibilidad de colocar otras ventajas que pueden ser más interesantes. Por lo menos para mí, como siempre les digo, esto es una opinión 100% personal. Si es por usar algo diferente de vez en cuando, no está mal. Déjenme saber en los comentarios si ya tenían esta soldado. En caso de no tenerla, dependiendo de cuándo estén viendo este video, díganme si la compraron, si la van a comprar, también si la probaron. ¿Y qué les pareció? Como siempre, recordarles que si gustan apoyarme como creador, pueden usar el código PIPO en la tienda de Fortnite. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un buen like. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos. Hasta luego.